Este musical en varias funciones en el Auditorio Víctor Villegas de la capital murciana. Es un musical que a lo largo de la historia se ha representado en todos los continentes en más de 40 idiomas. Es Jesucristo Superstar, la que está considerada como la ópera de rock de todos los tiempos. Además es para nosotros especial porque todo el elenco de actores son de aquí, de la tierra, artistas murcianos. Vamos a conectar con nuestra compañera Lorena Vera para ver en directo, vea cómo marchan los preparativos. Imagino que, bueno, teniendo el estreno esta noche habrá un trasiego ahí en Camerino. Es una locura. Pues sí, María, imagínate con 60 personas que van a poner sus piececitos en el escenario. Imagínate dónde he querido estar ahora con vosotros. Pues claro, en el Camerino. Y fijaos porque la sorpresa que os tengo reservada está por aquí, al final del todo. Mirad quién hay por aquí. Hola. ¿Qué tal? Eso no duele tanto, ¿no? No, no, esto es mucho más práctico, más llevadero. ¿Cuántas horas llevas tumbado, Jesucristo? Casi dos horas, ¿eh? Casi dos horas. Bueno, dos horas, a dos manos está bastante bien. Está bien, podrían ser cuatro, peor todavía. Pero bueno, está bien. Y después de esto no has terminado todavía, ¿no? No, me queda la barba y la peluca, que es otra horita más, más o menos. O sea, que aquí tres horas de descanso, de relax. Me gustaría que nos contases sobre tu papel, sobre las canciones. Impresiona, la transformación. ¿Cuál es la que más te llega al alma? Hombre, yo creo que en este musical, la que todo el mundo conoce de Jesucristo Superstar es que se maní, ¿no? Yo creo que una canción... ¡Ay, que me gusta, me encanta! Es súper emotiva y que llega mucho. Lástima que esté así no nos pueda cantar, ¿eh? Yo creo que ahora que a la gente más le suele gustar. ¿Y te has echado...? No, 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 no puede cantar ahora así, de esta forma que va. Ya, ya, por eso. ¿Te has echado algún sueñito? ¿Hace aquí? A ver, vamos a ver, después de comer, ponte a las tres media de la tarde aquí a tumbarte. Así se relaja, Lorena. Creo que esto me ha quedado por lo menos. ¿Algún hilillo de babilla ha caído? Tendríamos que mirar el suelo para ver si hay babilla o no. Pues te dejamos ahí concentradísimos. Y vamos a seguir hablando. Bueno, pues que entre 60 personas seguro que nos va a faltar gente con la que hablar. Fijaos, aquí ya están maquillando. No sé quién es usted, ¿qué personaje es? Pilatos. Uy, ¿cómo van esas manos? ¿Limpitas? ¿Limpiadas? Me lavo las manos siempre, todos los días. Reluciente. Con jabón lagarto. Muy bien. Y por aquí, a ver. Aquí tenemos a los reguerores. ¡Uy, uno de mis personajes favoritos! Pues aquí estoy, en maquillaje y en proceso de caracterización. Y que vamos a mandar un saludo enorme a todas las personas que nos estén viendo. Y animarlos a que vengan a Lorca, porque hoy es maravilloso el espectáculo que vamos a dar. Es un pedazo de obra rock por una buena causa para esa investigación del cáncer infantil. Y que estamos aquí a tope. Parece muy bueno y Herodes no era tan bueno, ¿eh? Herodes es muy malo. Herodes ya lo veréis porque es... Es que lo conocemos, lo conocemos. Venid por aquí porque quiero enseñar... ¿Cuánta gente? Dios mío, qué locura. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, sí, casi. Sí, por las seis y tres minutos. ¿Cómo habéis llamado este rinconcito? Está rojo. Espera, que te he estado tragando. El rincón de la vergüenza, claro. Esto sí que es un camerino propiamente dicho. Aquí coméis, bebéis agua. ¿Cuántas pizzas llevas, corazón mío? Una, una, una. ¿Y este es un croissant? Bueno, sí. ¿Habéis comido con estos nervios, con este estrés? Se puede, se puede comer. ¿Habéis comido ahora o esta mañana y ese retoque merienda a cena? Ese retoque merienda a cena. Si hay que comer después, se come después también. A ellos no se les cierra el estómago como a mí. Lorena. Fijaos por aquí, bueno. Ella es José, yo con ella fui al instituto, ¿eh? Ella iba conmigo a mi clase. José, aquella era buena compañera y buena alumna. Sí, sí, además de las mejores, ¿eh? Le tengo que decirlo. Por remolido. Mira, pero hoy hemos venido a hablar, otro día te hacemos una entrevista a ti para que cuentes mis intimidades, pero hoy hemos venido a hablar de ti. ¿Cuál es tu papel? ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo hago el papel de la mujer en las negaciones de Pedro. Soy la primera persona a la que Pedro le niega a conocer a Jesús. Y tú no solo actúas, sino que también cantas. Sí, claro, canto esas frases. Pues ve suavizando la voz, porque ahora te voy a pedir que me cantes. Por favor. Y además, como colofón de... Oye, Lorena, ¿ya hay algo de vestuario para ver? Yo creo que también algunas protagonistas son... ¡Ay, de vestuario! Date la vuelta. Date la vuelta, ahora vengo contigo, ¿eh? No te creas. A ver. Joaquín, date la vuelta, mira el vestuario. No podemos sacar mucho porque no me gustaría tampoco... Que viesen desde casa todo el vestuario, que es espectacular. Entonces vamos a ver solamente esto, porque esta noche y mañana estará aquí el Teatro Guerra de Lorca. Y en Semana Santa vendrán al Víctor Villegas a Murcia. ¿Qué patrón llevas para maquillar y peinar aquí a la gente? Claro, porque tendrás que inspirarse. El patrón, un pedazo de equipo. En aquella época. Es el mejor patrón que llevo. Sobre todo se usan más las trenzas. El trabajo que se está haciendo son degradados, ahumados, el trenzado, el pelo muy despeinado, porque realmente en aquella época no se lleva un trabajo estilizado. Pero sí, lo estamos basando en el tema de trenzado. Sobre todo trenzado. Y por aquí, fijaos, estas tres melenazas, pelazos. ¿Quién va a ser? Pues nuestro cuerpo de baile que tampoco falta. ¡Hola! Hola, cariño. No hay problema porque os saquemos así a medio maquillado. Sí, va, da igual. Vosotras ya es parte ya del Murcia con esta, yo creo. Sí. ¿Qué tenéis preparado para esta noche? Pues sobre todo mucha emoción, mucha interpretación, mucho baile. Somos el ballet, ¿vale?, de Jesucristo. Y sobre todo pasarlo bien porque estamos súper emocionadas y muy ilusionadas. ¿Cuántas sois? ¿Cuántas vais a ser vosotras solamente? ¿Vosotras solo el cuerpo de baile? Tres bailarines. Trece bailarines. Dos chicos y las demás chicas. Ahí en Now. ¡Venid, seguimos! ¿Lo tenéis todo preparado, no? Sí. ¡Ay, que se me ha ido! ¡José, ¿dónde estabas, por favor? No te me vayas aquí haciéndose fotos. José, yo creo que nos podrías deleitar ya, está guapísima, por cierto. Muchas gracias. ¿Podría deleitar con tu voz? Por favor. A lo que se pueda. Venga. Yo creo haberte visto antes de ahora. Recuerdo bien este Jesús. Tú siempre ibas con él. ¡Bravo! ¡Un aplauso, chicas y chicos! ¡Por favor! Aquí esto sí que es un auténtico camerino. ¿Alguien más se anima a cantar y ya seguimos aquí la fiesta? ¡Venga! ¡Herode! Me da a mí que Herode es muy participativo. ¡Venga! En la huerta del Segura. ¡Oh, Jesús! ¡Qué alegría tenerte aquí a mis pies! ¡Tan famoso en pocos días y ahora ya lo ves! ¡Curas ciegos, devuelves la salud! Estoy emocionada de ver en directo el gran musical de Jesucristo Superstar esta noche y mañana estarán en el Teatro Guerra si no han podido tener su entrada. No se preocupen porque...